Oh, sí, hey No, 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 esa boca me falta más My Star Wars Bible Te descubrí, sé lo que quieres Me estás usando pa' no estar solita en los week-ends Y la verdad, me va y me viene También tengo las mismas intenciones que tú tienes Tengo que saber tu boca en la mía Bailando bacheta de noche y de día Hacer el amor sin amor no sabía Pero a mi canción le cambiaste la melodía Y si tú quieres baile, baile, báilame Y si no quieres irte, quédate Quiero una noche más, ay, 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 yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 bésame Y si tú quieres baile, baile, báilame Y si no quieres irte, quédate Quiero una noche más, ay, 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 yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 bésame Oh, sí, yo cojo clases de canto Ella es de la capital, pero no sale de casa de campo Soy de la isla del encanto, por eso que le gustó tanto Quiero pedirle disculpas y cada vez que tú me besas me tranco Como una reina al atraso, bésame y déjame saber Si voy a ser privilegiado, ser menos tal vez Rebusqué su historia y chequé su resumen Yo cerrado, yo misma azulita me sumé Mami, es que tus labios bailan con los míos Siempre me dicen cuando los ojos yo la miro Te quiero a mi lado, venera traído Al menos una noche y luego sigue tu camino Y si tú quieres baile, baile, báilame Y si no quieres irte, quédate Quiero una noche más, ay, 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 yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 bésame Y si tú quieres baile, baile, báilame Y si no quieres irte, quédate Quiero una noche más, ay, 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 yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 bésame Mami, es que tus labios pegan con los míos Siempre me dicen cuando los ojos yo la miro Te quiero a mi lado, venera traído Al menos una noche y luego sigue tu camino Bésame, baby, baby, bésame Vai, may power, bay, báilame Bésame, baby Gracias por ver el video.